En mitad de la fiesta, animado por un pueblo que no tenía ni idea de lo que iba a ocurrir después. Al DJ le empieza a sobrar la ropa, se quita la camiseta, acto seguido el pantalón y con él la ropa interior. Se queda como Dios lo trajo al mundo, totalmente desnudo. Eso no le hace perder de vista su mesa de mezclas. Bajo la sorpresa de los allí presentes, él continúa como si nada con su música. Una guardada, pero de las grandes. Una inmoralidad. Minutos después del striptease inesperado, el personal de seguridad se lo lleva del lugar entre abucheos. Llevaselo al cuartel y que se ponga, por lo menos que se vista. Un desnudo integral e inesperado que no olvidará ninguno de los que estaban aquí, en esta plaza. Verdad que nos vamos a acordar para todo el año. No era el momento, me parece a mí. Y que ha ofendido al pueblo de Sonseca, que celebraba sus fiestas de la Virgen de los Remedios. La verdad no tiene ningún sentido, no me extraña que la gente se asustase. Eso no se puede consentir. ¿Por qué decidió el DJ quitarse la ropa ante centenares de personas? ¿Quién lo contrató? ¿Y en quién recae la responsabilidad? A ver un momento, ¿María del Monte se ha ido o está? Estoy, estoy. Vente, porque yo quiero hablar esto contigo. A un tío que se despelota. Pero siéntate mujer o te quieres quedar de pie. Ah, como ha dicho contigo, pues yo he ido contigo. No, pero quiero, quiero, quiero hablar de esto. No, se quiere quedar que quiere la pelota picada de este tío. Pero, ¿tú quieres hablar de todo contigo? Sí. Como experta. Para que valores. Como experta en un tío pelota. Como experta, no, en espectáculos, en unas fiestas de la Virgen de los Remedios, en un pueblo. Mira, yo lo he estado viendo ahí. Vamos, es que hay que hablar poco, mira la cara. Este hombre había avisado de que... No, no había avisado. No, entonces me parece una falta de respeto absoluta. Pero, María, a ver, le han pagado por hacer DJ y tienen DJ y striptease. Bueno, pero, perdón, yo soy fan de este... Tampoco, tampoco, tampoco... Yo soy fan de este DJ. Ahora vamos a hablar con él y vamos a ver quién es. Espera un momento con eso. Flavia Bertolini está con los vecinos de Sonseca, escandalizados como nosotros o... Bueno, a ver, que igual somos unos antiguos. Igual ahora hay que ir en pelota picada por la vida. Conmigo que no cuenten, ¿eh? Tengo yo para enseñar. Pues, son soles conmigo que tampoco cuenten, aunque tengo que decirte que hoy aquí en Sonseca no se habla de otra cosa. Nos dicen los vecinos que hay diferentes opiniones de todos los tipos, de todos los colores, aunque la palabra que más se repite es indignación. Vinieron a pasar una noche agradable, con buena música, en un buen ambiente y la imagen que se llevaron fue totalmente diferente, por lo menos a la esperada. Y si, Doro, nos dices, además, que han llegado a bautizar a esta noche, como vamos, un espectáculo. Totalmente, fue vergonzoso, fue un espectáculo, como tú dices. Y es más, esto se puede haber evitado, porque anteriormente, ¿vale?, en el bar que está aquí atrás, ¿vale?, un bar que hay aquí atrás, ya tuvieron un follón porque ellos tenían otro DJ, ¿vale?, y ese DJ se fue porque ya era su hora, se fue y se quedó eso vacío. Y él fue para allá con su ordenador, se lo puso a él y empezó a pinchar por la cara. Lo tiraron de ahí y tuvieron que estuvo faltando el respeto a toda la gente que había en ese bar, ¿vale? Y uno de ellos era mi mujer, la verdad, me siento muy mal, que le estuvo chillando y todo. Y ella llamó a seguridad para que vinieran y se lo llevaran. Vinieron siete tíos para llevarse a uno. ¿Por qué cojones le dejaron volver a entrar, perdón, ¿por qué le dejaron otra vez entrar lo que es a pinchar? Sí, sí, ya la estaba liando desde el principio. ¿Esto se podía haber evitado desde el principio? No quisieron evitarlo. Y es lo que no entiendo. Para mí yo estoy indignado con esto, porque había chiquillos menores grabando a medio metro de él, chiquillos de 15, 16 años, y estaban ahí y... No sé, no lo veo normal. Yo esto no lo veo normal. ¿Podían haberlo evitado? Totalmente. Pero se había venido, de lejos, de muchos kilómetros, la verdad. Pero, Flavia, que me han dicho que tienes una señora que se llevó una alegría. Sí. Sí, enseguida íbamos a hablar con ella, la tenemos aquí. Ella es María del Mar y nos dice que, bueno, no comparte del todo esa indignación, ¿verdad? Pues no. Buenas tardes y nada, yo pues respeto la opinión de todos y que me respeten a mí, pero a mí me alegró la vista. María del Mar, pregúntele a su compañero Isidoro si hubiera sido una chica, a ver si le hubiera parecido bien. Claro, ya estamos. Hombre. Igual, me hubiera parecido una falta de respeto igualmente, totalmente. A ver, es un exhibicionismo innecesario delante de menores. O sea, lo veo innecesario. Bueno, lo de la Mar. Y a personas como María del Mar, que opina totalmente diferente. Sí, sí, yo lo puedo entender, pero avisarlo. Si lo avisas, yo lo veo bien, pero si no se avisa y es de repente un pum, eso es lo que faltó. Si se hubiera avisado, yo lo hubiera comprendido, totalmente. Pero no estaba avisado, fue algo que el tío hizo pam, pam. Y lo te digo. No, si lo estamos viendo. Que hubiera sido un hombre. Si lo estamos viendo. A mí lo que más me mosquea es que se toca una vez que se ha despelotado, como que se da aire, ¿sabes? Pero que era la fiesta de la Virgen. Son soles que era la fiesta de la Virgen, además. Y encima sin depilar, por lo menos si lo haces, depilate. Yo qué sé, ¿sabes? Viene, déjame. Depilate un poquito, ¿sabes? Incitando al naturismo. No, 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 el tío iba al natural 100%, 100% al natural, así que... A ver, Rigopex. No, es que es eso, yo no lo vi normal. Resulta Isidoro, María del Mar y a todos ustedes que Rigopex está con nosotros en directo. Hola, Rigopex. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Solo te digo una cosa, Rigopex, te tuteo, no te conozco, pero te... Como te despelotes, a mí me echan, o sea que tú mismo. No se te ocurra, ¿eh? Estoy en casa, ¿eh? Juego en mi terreno hoy. Ya, ya, pero hijo, tú con pin, pin, toma la casita y te quedas en paños menores, no, ni en paños menores. Te quedas como mamá te trajo al mundo en cinco minutos, en menos, en cinco segundos. Bueno, a ver. Hay una cosa muy importante que es que eso ocurrió porque había una energía creada en el ambiente. María del Monte, esa energía que se crea en las actuaciones... Yo no sé, yo lo que me estoy preguntando es, ¿y si hubiera sido contagiosa? Pues un fiestón. Madre mía, ya. ¡Hala, vamos! Todo bien, vamos. Todos son secas en pelota picada. Vamos, vamos. Mientras, él puede decir, y esto no es denunciable, porque él puede decir que forma parte del espectáculo y además no es impúdico ni lo hace con un fin erótico, ni de provocador sexualmente, etc. No. Entonces, claro, aquí nos encontramos con que realmente no se puede sancionar esto. Sobre todo porque... Le puede parecer una cosa inmoral, inmoral o con una falta de ética, pero realmente... Bueno, yo creo que lo hace para que le saquen en la tele y le den más contratos. Que no, que no. Pero de momento lo ha logrado. Que lo hace de siempre. Rigopés, tú eres meneo, yo te he visto en varios festivales, se dedica a eso. Él hace una actuación performativa, es una performance que incita al naturismo, ¿verdad? Es uno de tus argumentos. Y aquí el que ha metido la pata es el que no sabía esto, porque este señor es muy conocido. Bueno, lleva década, más de una década haciendo... No, un momento que va... Un momento que... Vamos a... Es que su público habitual no suele ser las fiestas del Rocío, que eran del Rosario. De la Virgen de los Remedios. Virgen de los Remedios de Sonseca. Ese es otro tema. Un momento, vamos a conocer cómo actúa este DJ, a ver si es como dice Carlos, y a ver si siempre, siempre, siempre acaba como acaba. Señora, tapense los ojos o no. Igual hay que ver un poco de alegría. Es el DJ Rigopex. Se define en sus redes sociales como productor, promotor, actor y persona encargada de la conservación de bienes artísticos o culturales. Tiene casi 15.000 seguidores. Es conocido artísticamente con el nombre de Meneo. ¡Peserreo! ¡Me gusta el peserreo! ¡Peserreo! ¡Me gusta el peserreo! Especialista en mezclar sonidos electrónicos con ritmos tradicionales latinos. Y famoso por acabar sus actuaciones así. Sin ropa, desnudo, con todo al aire. Tal y como viene haciendo en escenarios de todo el mundo desde hace años. El DJ nudista del Weekend Beach terminó así su actuación de ayer en Torre del Mar. Una actitud habitual en sus conciertos. Unas actuaciones que él mismo califica de performance. Ha actuado en más de 17 países de América Latina y Europa. Pinchando en los mejores festivales de música. Algo de lo que presumen sus redes sociales. Con un estilo alternativo deja ver su afición por el desnudo. A sus 46 años se muestra como vino al mundo. Sin pudor ni vergüenza. Pese a las críticas recibidas tras su actuación en Sonseca. Él comparte la polémica orgulloso en sus redes. Rigopex mene o reposteo. Porque dice es su seña de identidad. ¿Estás sorprendido por la polémica? Porque es verdad que siempre... ¿Dónde está? ¿Dónde está mi Diego Flex este? Aquí, aquí. Aquí está metido, menos mal. Rigopex. Bueno, yo puedo decir también que como no fue algo planificado. Igual se me fue un poco la olla. En el sentido que, como dicen bien, este pequeño cortometraje de introducción. O sea, yo he tocado, yo que sé, en festivales donde la gente paga por ver propuestas artísticas. Yo que sé, el Sonar, la Verasau. Y en otros sitios como el Guggenheim o el Magba. Pero igual ayer en Sonseca, tal vez. Pero te digo una cosa, he recibido tantos mensajes de gente que estaba sintiendo lo mismo que yo. Es que era una cosa. Isidoro, Isidoro, ¿tú qué sentías allí en la plaza de Sonseca? ¿Tú qué sentías? Esa energía que casi te deja a ti despelotado también. No, esa energía solo la sintió él. A mí me caso. ¿En qué? Los pasan con el desnudo. Sí, es una energía que sintió él en su interior y dijo es el momento. Pero no, no era el momento, ¿sabes? O sea, que me diga lo que quiera. Porque imagínate que todo el pueblo siente esa energía. ¿Qué hubiera pasado? Luego me he comorra. Pues que, ¿qué pasa? Pues se hubieran desnudado el pueblo. No se desnudo nadie, solo se desnudo él. Oye, pues no pasa nada con el desnudo, pero te animo a que lo practiques. Solo se desnudo. Claro, si no pasa nada. O sea, yo creo que cada sitio tiene su, cada lugar tiene su forma de actuar. Está en el contexto de un espectáculo, de un artista que esto es lo que hace. Si yo lo practico, no te preocupes. Ya, ya, ya. Pero no... Imagínate que a mí me da por reivindicar aquí el naturismo, ¿sabes? Escúchala, el nudismo no tiene nada que ver con la parte sexual. El nudismo es una ideología que tiene que ver con el naturismo. Es fenomenal, pero imagínate que a mí me da ahora mismo aquí por reivindicar el naturismo, ¿sabes? Sí. Pero no es el lugar, ¿no? El tema es del concejal de... Las fiestas son secas allí con gente. ¿Quién le contrató? ¿Quién le contrató? No, 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 por favor. No escandaliza a nadie, pero esto no escandaliza a nadie ya hoy día. A ver, Rigopex, me gustaría saber quién te contrató, porque hay polémica con eso. Claro, al ser una fiesta patronal y todo eso, ¿te contrató el ayuntamiento para la fiesta o quién te contrata para que actúes? El ayuntamiento creo que lleva a rifa las barras y el espacio que está en la plaza. Entonces, es una persona que... Bueno, hay varias personas que me contratan siempre en el área Sonseca. Entonces, los que gestionan ese espacio fueron los que me hablaron esta vez. Pero, por ejemplo, dentro de un mes tenía que tocar en una cosa de cine en Toledo y ya la han cancelado porque creen que iba a ser lo mismo. Ah, ¿lo han cancelado? Pues hombre, eso está feo. El ayuntamiento de Sonseca ha emitido un comunicado. Vamos a ver qué dice el ayuntamiento de Sonseca. Sí, que no han sido ellos. Hay una franja horaria que gestionan las barras de la feria y con su mejor propósito traen a los DJs y bueno, y bueno, vieron con un chaval que forma parte de su show y ya lo ha hecho en otro sitio igualmente y decidió desnudarse. Pero, bueno, felicitar a la subida privada del ayuntamiento que rápido actuó. La habilidad, pues, sinceramente, por el que hace ese acto y luego pues de las personas que lo contrataron, pero que son ajenas a la Concejalía de Cultura. Nosotros nos hacemos cargo hasta las 5 de la mañana, que es más o menos cuando acaba la verbena y ya el San Franjo a la día de 5 a 7 de la mañana, que está permitida la música. Lo gestionan las propias casetas internas. María, ¿tú crees que para este tipo de cosas habría que anunciarlo? Oye, yo me desnudo. No, yo creo que quien gestiona ese tipo de contratación debe tener conocimiento de lo que está llevando. Claro. Y si está contratando una cosa para que haya niños, pequeños, personas mayores, indiscutiblemente, mira, a esta señora le han dado una alegría. Habrá hombres a los que le haya dado una alegría. Habrá hombres que le hayan cogido una depresión. Depende de lo que cada uno tenga en su cabeza. María, a las 5 de la mañana. Pues no sé, pero creo que tú tienes que tener conocimiento de a quien estás llevando, sobre todo, a un acto al que acuden personas de todas las edades. Si este señor es una práctica habitual, pues mire usted, no lo lleve usted. Si este señor se exalta a las normas, pues es una falta de respeto absoluta. Porque yo no me voy a asustar, ni nadie nos vamos a asustar. Lo de los niños ya me lo cuestiono, ¿eh? Bueno, pero puede que los haya. Mira, yo estaba en la feria de chicas hasta las 7 de la mañana. Hoy le quitarían a mi madre, me hubieran quitado la junta, Andalucía, y me hubieran dejado... Tampoco los niños hay a las 5 de la mañana. Bueno, pero que no se hace nada malo. Lo único que yo... Tampoco es nada malo que se desnude. ¿Pero quién te ha dicho que sea malo que se desnude? ¿A qué compañero? No, no, no. Pero también hubo una chica, hubo una chica que se desnudó, hubo una chica que se desnudó... No, vamos a ver, la culpa es del contratista que no supo... La culpa es del contratista que no supo... Contrata a mí porque sabe que yo canto. ¿Un stripper DJ? Sí, claro. Y ahora yo cojo esa noche y por un movimiento energético... Decides quitártelo todo. Decido quitarme la braga. Vamos a llamarlo así. ¿Vale? Que se puede formar. No se puede decir braga aquí, sino... Sí, 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 claro. Que se puede formar. No, yo creo que si es una práctica habitual de su espectáculo, la responsabilidad es de quien lo ha contratado por un desconocimiento absoluto de lo que está llevando a ese sitio. Y ya te digo, enhorabuena a las señoras que se hayan alegrado, lamentamos las depresiones de algunos de los señores que hayan... Pero es importante lo que estabas diciendo, que hubo una revista en la que se detuvo por desnudarse delante de un escenario, por dejar el pecho al descubierto, por CIO Sainte... Porque legalmente tú no puedes ir desnudo por la calle. Bueno, no hay ninguna ley que te prohíba ir desnudo, porque es lo que te digo, dentro de la libertad de una persona y su ideología, en realidad ahí hay una laguna, ¿no? Sí, pero otra cosa es que haya ordenanzas en un ayuntamiento, administrativas y tal, pero en principio está permitido... O sea, que nos demos mañana todos llenarnos de energía. A ver, que me está dando una energía... Oye, que... Oye, si alguien tiene energía y se va a desnudar, que avise antes, por favor. Vamos a ver una cosa solo, digo, Rigo Pex, porque habla güeyes de la ideología, la ideología de los nudistas o strippers, pero tú tampoco pone en ningún lado que tú hagas este tipo de actuaciones. Es que justamente lo dejé de hacer en esta época porque ya la gente solamente llegaba a pensar que yo me he desnudado. O sea, que la Virgen de los Remedios te inspira. La energía. Se ve. La energía. Eso me ha remediado todo. Pobrecito. No, es que justo eran unas fiestas con un componente además de honra a la patrona de Sonseca. No sé si ahí al menos había que haber tenido el pudorcillo de dejarse el calzón puesto. ¿Sabes, Rigo? ¿O no? No, no, total. Pero yo, por ejemplo, me gustaría más que hablásamos de la música que llevó a toda esta gente a tener este estado así de éxtasis, porque yo qué sé. ¿De éxtasis? Hijo de la luna de Mecano en versión Hardtick o, no sé, Melendi en Hardstyle, que son unas mezclas que solo ahí se pueden... Eso solo lo puede entender María del Monte. Alguien se fue el amigo de esa. Y a ella, vamos a ver. Te he dicho, yo, lo único que le he... Mira, Rigo, yo creo que deberías ahora, a partir de ahora, si tampoco me parece justo que te anulen conciertos, pero que quienes ya saben a lo que te dedicas, hay cláusulas que se pueden añadir diciendo, mire usted, que se desnude o mira, Rigo, vestidito y de nazareno hace posible. Rigo, Pex, muchísimas gracias. A Isidoro y a María del Mar, gracias también. Y al pueblo de Sonseca, este aplauso que se lleva. Gracias María por darnos tu punto de vista.